Está bien, ¿no? Sí. Sí, ya se chupó el horno, Levor. El horno tiene todo sentido. Pará. Está bien, está bien. ¿Dóctor? Che, aparte esta vieja está ahí, está chucha. Está bien, fíjate que no me voy a dar. ¡Eh! No le digo, le damos a los novios. ¿Sabes que es una que le hace un carabocco? Ya los veo acá. ¡Uy! No hace bosta. ¡Dude bien! Podemos hacer duesto, ahí nomás. Loro, ¿qué hace, Loro? ¡Dale, Loro! ¡Dale, Loro! ¡Dale, Loro! ¡Canta tu tema, Loro! ¡Dale! ¡Ale, que ya viene, Claudio! ¡Dale! ¡Dale, Río Río! Aturdido y acumado, por la duda de los celos. Se me triste en la cantidad, tan bueno y ya sin fe. Con los nervios destrozados y lluchando sin remedio. Como un loco atormentado por la entidad hasta que se fue Se lo siempre he confiado ¿Cómo? ¿Y algo me lo haces tú, Leco? ¿El cocodrilo en la pirata? ¿El cocodrilo? ¿El cocodrilo de hace? Hacemos temas para chicos también Dale, te tiramos milangue y... ¡En breve! ¡Santio! ¡Santio! Esta ruina te voy a cumplir Como un loco Pobrió la copa del vino Hice un cortante pilón Que a su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino En la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No, no te apures ¿Qué es que quiero? Con el destino de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio ¡Gosa! Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor No canta Ahí está A la carta Cántate un tema Laura, dale Bueno, el chaqueño ¿Cómo es el chaqueño? ¡Oh! Tráeme el saco de tocha Ahí está Trae el saco de tocha Ahí va Ahí va ¡Oh!